Los jardines maternales Y eso también tiene que ver con la salud Y eso es la educación Y eso es lo que se muestra en la propaganda de televisión El jardín muy lindo, muy acomodado Una arquitectura muy linda Pero la verdad que se olvidan de mostrar el alrededor Y que el alrededor no estoy hablando de 10 cuadras Donde está el jardín Estoy hablando de la manzana que rodea el jardín municipal Me parece que hay mucho marketing Hay mucha mentira sobre lo que se quiere instalar en la ciudad de Santa Fe Pero los vecinos ya llevan 10 años gobernando el Frente Progresista Y cambiemos la ciudad de Santa Fe Ya lo saben y tienen la decisión de empezar a cambiar el rumbo de la ciudad